Yo soy la que mato, coro con los capos, loquita paso el rato, controla tu gato Yo soy la que mato, coro con los capos, loquita paso el rato, controla tu gato Nene si tu quieres me pego, la mata que tiene la prendo, traemos de ella quemamos adentro, te lo muevo suaveo violento Nene si tu quieres me pego, la mata que tiene la prendo, traemos de ella quemamos adentro, te lo muevo suaveo violento Lento, lento, quiero tomar, te vestigas, me va a desacatar, salimos a matar Sabe que soy una mala aunque soy poca, le gusta que soy fina pero loca como Toki Ropa europea que no empleo a esa pro, después de la doperi yo le monto como Toki Sabe que soy una mala aunque soy poca, le gusta que es fina pero loca como Toki Ropa europea que no empleo a esa pro, después de la doperi yo le monto como Toki Yo le dejo loco siempre con mi flow, todo el mundo se chapa que cuando llego el flow La nena Barcelona que va con el mo, yo no se ladro una y me rojo Nene si tu quieres me pego, la mata que tiene la prendo, traemos de ella quemamos adentro, te lo muevo suaveo violento Nene si tu quieres me pego, la mata que tiene la prendo, traemos de ella quemamos adentro, te lo muevo suaveo violento Lento, lento, quiero tomar, te vestigas, me va a desacatar, salimos a matar Quiere darme bing bing, la ropa y el pelo está clean, después que se lo muevo le quito el bing bing Le gusta este culo está duro decir, me pide que me vea un ching Quiere darme bing bing, la ropa y el pelo está clean, después que se lo muevo le quito el bing bing Le gusta este culo está duro decir, me pide que me vea un ching Yo soy, yo soy, yo soy la que mato, moro con los capos, loquita paso el rato, controla tu gato Yo soy la que mato, moro con los capos, loquita paso el rato, controla tu gato Nene si tu quieres me pego, la mata que tiene la prendo, traemos de ella quemamos adentro, te lo muevo suaveo violento Nene si tu quieres me pego, la mata que tiene la prendo, traemos de ella quemamos adentro, te lo muevo suaveo violento Lento, lento, quiero tomar, te vestigas, me va a desacatar, salimos a matar Color del Blue Tierra Color del Blue Tierra Color del Blue Tierra